¿No te dan a silva? Eso no te dan a silva es cuidado, pero hay mucho al lateral. Cuanto más pisa... Puedes pisar hacia aquí si quieres. No hay nada debajo de la mareza. No, no, sí, sí, sí. Ahí le contaba subir. Colócalo y acelera fuerte abajo. ¿Qué merece ya? Está muy descolocado. Muy descolocado, joder, que lentitud. Nada, por ahí no sube. Como no vaya para allá... Como intente subir por el medio le vuelve a caer ahí en el burato, como te pasó a ti la primera vez. Además te lleva, que no tienes puto agarre aquí, ¿eh? Por aquí. Porque cuando subes... Para allá, joder. Oh, buen dios. Nada, nada. Por allí no vas a subir. El aire, macho. El aire para todos. Sí, para todos los coches. Por allí. Por allí que hay que seguir ruta. No, ¿eh? Vete, vete, pasa por allí. No, no, ¡eh! Por allí que hay que seguir. Ya está, dos intentos. Nos vamos, vota lo día. Se quiten los bloqueos para maniobrar, ¿eh? Sí, los bloqueos fuera. Mario, que saques los bloqueos.